¿Qué es la cultura de la cultura? Si nosotros fuéramos más condescendientes con esa parte de saber que la bolsa no se tira aquí en la calle, pues digo, no la tendrían por qué prohibir en este caso. ¿Pero usted estaría a favor o no estaría de acuerdo con esta medida de los supermercados? ¿En qué nos van a envasar los productos en un momento dado? No estaría usted de acuerdo. Creo que son medidas que sí son muy pocas. O sea, a comparación de todo el problema ambiental que se vive hoy en día, pongo que individualizar, ¿no? Que no uso bolsa de plástico no va a cambiar todo el problema ambiental que tenemos porque sabemos que la mayor contaminación proviene de las empresas grandes, industrias, que contaminan más que si me pongo a ver si uso una bolsa o no. Ah, sí, claro que estoy a favor. ¿Por qué? Porque realmente es una cosa que hace que contaminemos más el mundo, que el mundo se deteriore más. Se degradan en un lazo de tiempo muy largo. La verdad es que sí, creo que las bolsas de plástico y todo lo que conlleva al plástico, creo que está afectando mucho al mundo y creo que sí lo debería de dejar. Creo que es una nueva iniciativa que están haciendo y está muy bien. ¿Tú estás de acuerdo entonces? Sí, estoy de acuerdo. En todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y la ecología, pero sinceramente se me hace algo muy corto y muy burdo para el gran problema que tenemos, ¿no? Que ya, como ha dicho la ONU y otras organizaciones internacionales, ya es una catástrofe muy representativa, muy grave y que en 30 años nos va a afectar, ¿no? Entonces yo veo que como parte de esa estrategia para no dañar el ecosistema, está bien, pero se necesitan hacer otras cosas. Más cosas. Ok.